¿Sabes cuáles son aquellos objetos que pueden desarmonizar tu hogar? Sí, aquellos que una vez que tú los pones dentro, pues puede hacer que tu hogar pierda paz, se cargue, lo sientas pesado, atraiga como cosas no tan positivas, cosas negativas, quiere decir que la vibra se pone muy cargado, y hasta cierto punto algunos lo llaman como que atrae mala suerte. Yo, literalmente, si la suerte existe o no, es otra historia. El punto es que hoy te voy a hablar de seis objetos, de seis objetos que traen desarmonía al hogar. Así es que suscríbete al canal, mi nombre es Carla Ramírez Rey, estoy feliz de que tú estés hoy conmigo en este video, y que toma nota y fíjate cuál de estos elementos tienes en casa, para ver si de una u otra manera es mejor tenerlos fuera. ¿Estás listo? ¿Preparado para anotar? Pues empecemos. Tu hogar es tu lugar, es tu santuario, es el lugar donde tú pasas mucho tiempo y donde has decidido desarrollarte con tu familia. Es el lugar donde habrán penas, habrán alegrías, es el momento en el cual tú te sientes más libre, más en paz, más tranquilo. Incluso hasta cuando tienes penas es el lugar donde te refugias por él. Entonces tú tienes que buscar que todo en tu hogar esté en armonía. ¿Para qué? Para que desde ahí también te ayude a crecer. Por ejemplo, tú puedes tener la buena voluntad de salir adelante, de avanzar, de ya no estar en ciertos, digamos, escenarios, o seguir repitiendo algunos patrones. Perfecto. Pero si tu hogar no va en la misma relación, la fuerza de voluntad o simplemente la voluntad no va a ser, digamos, que tú seas constante. Va a ser que en algún momento tires la toalla, en algún momento digas, ay no, esto es muy pesado y lo dejo. Y se acabó ese primer entusiasmo, se acabó esa motivación instantánea que hubo y simplemente vuelves a caer y atraparte en los círculos. Así es que atención porque es importante que tú entiendas que todo es energía y que en tu hogar hay energía. Tú eres un ser de energía, tu hogar también, incluso luego haré un video cuando a veces podamos identificar cuándo se enferman las casas. Así como se enferman las plantitas, se enferma uno. Y eso es cuando ya sobrepasas ciertas cargas. Entonces hoy vamos a primero identificar cuáles son algunos objetos que te ayudan a ti a darte cuenta si estás atrayendo desarmonía a tu hogar. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Lo primero. Acuérdate, como es dentro, es fuera. Y como es afuera, muchas veces es dentro. Entonces eso es lo importante de que tu casa esté en armonía porque tú puedes estar trabajando en ti, buscando tu interior, pero si tu entorno inmediato está en caos, pues créeme, se te va a hacer todo mucho más difícil. Así es que vamos a comenzar a mover la energía y empecemos con lo primero. Lo primero son los calendarios. Hay muchas personas que a veces ponen calendarios, cuelgan calendarios. Según una filosofía ancestral como es el Feng Shui, habla que esto no es positivo. ¿Por qué? Porque te puedes quedar atrapado en eventos pasados. Generalmente cuando tú pones un calendario y estos calendarios son estos tipos de almanaque que te muestran del 1, del día 1 hasta el 31, pues tú vas a ir anotando cosas. Y por esas cosas del destino, cuando uno anota, es indiferente lo que anota. O sea, puedes anotar sucesos alegres o sucesos no tan alegres, sucesos de sufrimiento, de dolor. Hay gente que anota el día que nació la mamá, que ya no está contigo, el papá que ya no está contigo, la tía no sé qué, cuando murió el perrito. Y todo eso, cada vez que tú lo lees, te fijas y ¡fum! Se atrapa una emoción. ¡Fua! Entras en nostalgia. Eso para nada es positivo. Tarde o temprano puede comenzar a atraparte. Por eso dice, acuérdate que lo que ha pasado, ha pasado y por eso dedícate a vivir tu momento hoy. Es tan importante. Hay tanto que se habla sobre esto, de dejar el pasado, de que tú te concentres en el hoy, de que para atrás ni para tomar impulso. Y así como eso hay tanto, que tú tienes que tomar una decisión de darte cuenta que tú tienes un presente, que es un regalo, y que tienes que enfocarte en eso. Así es que atención con este primer objeto. Vamos con el segundo. El segundo objeto es, a veces, algunas personas no se dan cuenta, digamos, no se dan cuenta de él, pero tiene que ver con los cuadros. ¿Qué tipo de cuadros tienes en casa? Revisa bien porque no es positivo, no trae armonía, no ayuda al hogar. Cuadros de que hay desastres naturales, cuadros donde hay dolor, cuadros donde ves personas llorando, cuadros que te evocan a ti emociones de tensión, de sufrimiento, de ansiedad. Absolutamente nada de eso es positivo. A veces hay cuadros que son como tornados o naufragios. Entonces tú piensas, todos los días estás alimentando a tu subconsciente con esos hechos. ¿Qué crees que estás atrayendo a tu vida? Incluso puede haber el súper cuadro del súper pintor que pintó a alguien llorando. Lo que hizo el pintor fue su catarsis. Él calmó su dolor y tú lo compras y encima lo cuelgas y tú constantemente estás viendo lágrimas, 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 lágrimas. ¿Qué crees que quieres tú atraer realmente a tu vida? Pues más lágrimas y lágrimas y lágrimas. Sete atención con cuáles son los cuadros que realmente tienes en casa. Todos los que son de violencia, terrible, ¿eh? Así es que presta atención porque eso desarmoniza la casa. Vamos con el punto tres. Todo lo que tenga que ver con fotos de difuntos. Sí, todas aquellas personas que formaron parte en algún momento de tu vida pero ya no están en este plano, es mejor sacarlas. A veces uno va y tiene en la sala o en diferentes ambientes de la casa cuadros grandes, cuadros pequeños que dicen, ¡Ay, no, no es que se murió fulano, sultano! A los muertos los déjalos descansar. Ellos están en un mejor plano, cumplieron un ciclo y también lo vamos a cumplir cada uno de nosotros. Entonces, ayudemos a los que se quedan en este plano a seguir adelante, a avanzar. Ya de por sí es muy complicado muchas veces poder pasar duelos, tú no se lo hagas más complicado. Ayúdate y ayuda a las personas que están en tu entorno. Entonces, fotos de difuntos es lo mejor sacarlos, sacarlos de casa. Esto, por favor, a ellos a tenerlos en el corazón y a los recuerdos que eso pasará, pero no de una manera tan física que siempre, siempre, siempre va a traer que tú te vayas a ciertas emociones o que condicione tus posibilidades de avance. ¿Vale? Vamos con la siguiente. Plantas con espina. Todo lo que tenga que ver con plantas con espina, eso no es recomendable tenerlo dentro del hogar. Para nada. Es tenerlo en ambientes fuera del hogar, si es que quieres tenerlos. Que de por sí los cactus son cosas que ayudan mucho para ciertos tipos de energía, pero teniéndolo fuera del hogar, no dentro del hogar. Si no, vas a tener mayor caos, una comunicación no tan buena, no tan fluida. Va a traer ahí ciertas cosas que a la larga no te ayudan a construir relaciones armoniosas dentro de las personas que habitan en el hogar. Así es que mucha atención con eso. Es mejor evitarlo dentro del hogar. Cuando uno a veces está pensando en cómo decorar su casa o tienes la idea muy clara o simplemente dices ¡Ay! Se lo doy a un decorador y que lo haga y el decorador pues lo hará de acuerdo a su sentir, a su momento de vida y lo que está pasando. Entonces es muy importante que tú te involucres. ¿Por qué? Porque cada ambiente de una u otra manera está muy relacionado con diferentes sectores de abundancia del desarrollo del ser humano. En este caso vamos a hablar con el siguiente elemento que es la puerta de entrada. La puerta de entrada es uno de los lugares más importantes de la casa porque es como donde atraviesas de un lugar a otro, de un espacio a otro, donde tú comienzas y pones un pie y dices ¡Wow! Estoy en casa, me siento seguro, me siento tranquilo, me siento en paz. Fíjate, cuando tú sales de casa y de pronto llegas, ¿te acuerdas cuál es esa sensación que experimentas al entrar a la casa? ¿Sabes la sensación a veces que experimentas cuando vas a dormir en tu cama? Por más que hayas estado en un hotel súper guay, súper divertido o hayas estado pasándola genial, no hay nada como descansar en cama. Y eso es porque tú ya estás relacionando la seguridad, el confort, el bienestar de una manera inconsciente. Entonces, ¿qué pasa con la entrada de la casa? Sobre todo con la puerta. Es sumamente recomendable que la puerta tenga un color claro o alegre. Por favor, no le pongas color negro. Las puertas negras, de una u otra manera, tienen una asociación inconsciente con algo que ya pasó. Por ejemplo, acuérdate que cuando hay un duelo, generalmente antes los cajones funerarios eran negros. Y también la ropa que uno usa luego de un deceso, pues es negro. Y entonces, cuando tú tienes la puerta negra de casa, estás abocando de una u otra manera a recuerdos o momentos de tristeza o relacionándolo muy, muy de cerca con esto es lo que se ha acabado. Entonces, no es recomendable que la puerta sea de color negro. Ponle cualquier otro color, cuanto más claro, mejor. Eso también le da esta sensación de paz, de calma, de tranquilidad al espacio. Un elemento más sumamente importante que trae desarmonía, o sea, no es positivo, es mejor no traerlo. Algunos dicen incluso que trae mala vibra. Es tener en casa relojes que no funcionan. A veces uno tiene en la pared un reloj y el reloj no funciona. No anda y está parado y está parado hay mucho tiempo. Esto de ahí no es nada positivo porque te está invitando al estancamiento, a detenerte, a paralizarte. Hasta cierto punto, incluso te está diciendo que hay cosas que no avanzan y a ti te va a costar mucho avanzar. Te vas a sentir incluso hasta atrapado en los espacios. Así es que ponle o una pila o algo o simplemente descarta el reloj porque es mucho más caro que tú te estanques, te paralices y sientas que no tienes la posibilidad de acción, que hay cosas que ya no están en una sintonía de tu alcance. Entonces vamos a descartar todos los relojes que no funcionen en casa. Eso llévalo a cualquier nivel. Puede estar en la pared, incluso relojes que tengas guardados, que sean de pulsera, que los tengas ahí y que no funcionen, ponle acción porque sin querer estás llenando tu espacio de estancamiento. Aquí te he dejado solo algunos, solo algunos de los elementos que traen desarmonía a tu hogar, a tu casa. Pon atención a esto. Con pequeños detalles podemos hacer grandes cosas. Así es que atención a estos detalles para que tú puedas funcionar y ponerlo de una mejor manera. Pues estoy feliz de compartir contigo este video. Si te gustó, ponle like, suscríbete al canal, compártelo para que más personas puedan tener información sobre esto y cualquier cosa ya sabes que te leo en los comentarios, yo feliz. Escríbeme, dime si te gustó el video, si quieres más videos de este tipo o de qué. Te gustaría que haga yo feliz y ahí los estamos haciendo. Acuérdate que tú viniste a ser feliz, eres un ser de luz, un ser de amor. Un beso grande y hasta el otro video, chicos. Hasta ahora.